Bueno, gracias por estar acá con todos y todas y todes. Bueno, así será. Bueno, haber venido, siento la emoción, sentimos, de que acá, un poco lejito de Buenos Aires, está presente en la memoria. Nos parece que es tan importante que al paso de los años sigamos encontrando estos espacios donde no es solo hay memoria, no hay olvido, no hay olvido, eso es lo principal. Hoy venimos a presentar este libro que escribió Gerardo, que tiene un pedacito de historia nuestra de la época del terrorismo de Estado. Es un pequeño legado que las madres hacemos y de a poquito van saliendo libros de unas y otras con este legado que dejamos, que es ni más ni menos de una lucha colectiva de muchos años, donde por todas las madres, cada una, y las familias, no es solo las madres. Cada madre funcionó con el entorno familiar, con otros hijos, la que tuvimos la suerte de tener otros hijos que no fueron desaparecidos, de tener un hogar donde las madres salimos a pelear y a luchar y siempre quedó o el esposo o otro hijo o hija, o quedaron los familiares que nos ayudaron a mantener esa lucha que fue dura, que fue una lucha con desalientos, pero que gracias a ese entorno familiar y a todos los que nos acompañaron, las madres no estuvimos solas, tuvimos un entorno de los compañeros y compañeras de estos hijos e hijas. Yo siempre cuento de una pequeña historia el día que se llevaron a las madres de la Iglesia de la Santa Cruz, una iglesia que no representó ni representa la cúpula, sino un espacio de iglesia nuestra y daba un espacio para reunirse a los familiares esa misma noche que fueron los secretos, los secuestros de Esther el palestino de Castaga, de Mari Ponce, de las mojas francesas, de otros familiares de presos políticos. En otra salita de esa iglesia se estaba reuniendo un grupo de sindicalistas jóvenes de la edad de nuestros hijos e hijas que estaban formalizando a Nusate, que los que conocen acá es lo que es Ate hoy en día y ese grupo se había reunido no sé si con miedos o no miedos, sino decididos a que iban a recoger las banderas de lucha de los que se habían llevado secuestrados y desaparecidos. O sea que la historia seguía con la valentía, con la decisión, con la ética de la lucha y son los que todavía hoy viven y siguen luchando.